Y tú, Juan Pérez, que nunca ganas las guerras Porque al final tú sigues en la miseria Mientras los otros pactan trofeos y treguas Tú sigues con tus dolores, tus congojas y tus penas Tú sigues con tus dolores, tus congojas y tus penas Y tú, Juan Pérez, que nunca ganas las guerras Porque al final tú sigues en la miseria Mientras los otros pactan trofeos y treguas Tú sigues con tus dolores, tus congojas y tus penas Tú sigues con tus dolores, tus congojas y tus penas Y tú, Juan Pérez, que no pisaste una playa Pues te quedaste anclado siempre a una chacra Lo veo en tus ojos y en el brillo de tus lágrimas Tienes fatiga en tu cuerpo y mucha tristeza en tu alma Tienes fatiga en tu cuerpo y mucha tristeza en tu alma Y tú, Juan Pérez, ¿dónde escondiste tu risa? Que te ha quedado de tantas bregas y prisas De que hoy te sirven banderas, jefes y vivas Si ahí sigues igual que siempre con tu piel como camisa Si ahí sigues igual que siempre con tu piel como camisa Si ahí sigues durmiendo, Juan, con el cielo De cobija De cobija